señor como usted ve esa situación que lo han dejado así abandonado mal porque si comenzaron para terminar lo tenían que terminar qué tiempo hace eso eso más o menos siete meses como siete meses que lo dejaron en esa clave que volvía y no volvieron igual que el río nos ofrecieron firmó obra pública nos ofrecieron un puente y no hicieron nada hablaron para nada luchamos para nada también nos ofrecieron los aviones lo único que hicieron fue eso más nada